¡No extremo! El programa que llevó para quedarse ¡Ay, qué bonitas son las mujeres! Sí, mucho más cuando tú la quieres Si tú tienes una de esas, ¿qué por ellas tienes que morir? ¡Ay, esa te hago yo tengo boca! Sí, me tiene casi en la locura Nunca he visto gozar tan bella, parece una fruta madura Mami, linda, chate pa' acá Sí, sí, chate pa' acá Que tú verás que te va a gustar Sí, sí, chate pa' acá Esa boquita está colorada Sí, sí, chate pa' acá Mamita, yo la quiero besar Sí, sí, chate pa' acá Y esa cintura está apretada Sí, sí, chate pa' acá Tú sabes que la quiero agarrar Sí, sí, chate pa' acá La verdadera esencia, papá You gotta know, yeah Bueno, Wito La viva Ay, la verdad como lloramos Sí, eso tiene que ser pecado Darle todo a una persona Tanta gente necesitando Ay, ella es una de esas, ¿qué por él? Sí, es que aparte tú no puedes Aunque loca te pide nada Tú le das todo lo que ella quiere Mami, linda, chate pa' acá Sí, sí, chate pa' acá Que tú verás que te va a gustar Sí, sí, chate pa' acá Y esa boquita está colorada Sí, sí, chate pa' acá Mamita, yo la quiero besar Sí, sí, chate pa' acá Y esa cintura está apretada Sí, sí, chate pa' acá Tú sabes que la quiero agarrar Sí, sí, chate pa' acá Viejo puro Viejo puro Viejo puro Raperico Fernández Corrosito Era lindo Rodríguez Sí, chate pa' acá Sí Ay, ella es una de esas, mujeres Si, que se aparte de tú no puedes Aunque nunca te pide nada Tú le das todo lo que ella quiere Ay, sin saber ella me brujó Si, por favor ella me amarró Me dice que no quiere nada Y yo quiero dárselo todo A mi linda ya se va acá Si, si, ya se va acá Que tú verás que te va a gustar Si, si, ya se va acá Esa bonquita está colorada Si, si, ya se va acá Mamita yo la quiero besar Si, si, ya se va acá Y esa cintura está apretada Si, si, ya se va acá Tú sabes que la quiero agarrar Si, si, ya se va acá La verdadera esencia, papá ¡Ey, tu bocina! Dale esa poña, por ahí ¡Uy, chano! Do it again ¿Qué crees? ¡Ey! ¡Ey, tu bocina! ¡Pullo a tu escuadra! ¡Pero que sigue a un go! ¡Chui, chui, chui, chui! ¡Gracias!